Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores Jefe de policía haitiano sorprende realmente al mundo entero Señoras y señores, te voy a explicar la técnica que tiene un jefe de policía haitiano Ex jefe, primeramente suscríbete a este canal y comparte este video Ex jefe de policía haitiano, Keith Phillip Que era jefe de policía en la segunda ciudad haitiana, cabo haitiano Realmente después de que salió de Estados Unidos a prisión Señoras y señores, realmente este hombre tiene muchísimo más fama Muchísimo más gente atrás de él Él era senador y por algún inconveniente Él realmente cayó preso en los Estados Unidos Lo vinieron a buscar Pero ya ese hombre, como se le conoce, jefe de guerra Señor, un gran golpista Señoras y señores Realmente, ese hombre Primero visitó todas las provincias Y luego, después que todo el pueblo estaba con él ya Se metió a Puerto Príncipe Cuando compró su vuelo De un avión hacia Puerto Príncipe Él tuvo la idea de que lo podían cancelar el vuelo Al ver su nombre en la lista Y ese hombre se fue en un barquito En un barco o bote Se metió a Puerto Príncipe A través de un barco Duró como 6 o 7 horas Y llegó a Puerto Príncipe Se metió Porque es un jefe de policía Y sabe los trucos De cómo hacer sus cosas Y luego, señoras y señores Y luego Él de verdad escuchó en la noticia Que habían cancelado los vuelos Señoras y señores Ese hombre, ex jefe de policía haitiana Y entrenado por los Estados Unidos en Ecuador Es un hombre que sabe Y que tiene mucha táctica Mucha forma Señoras y señores Suscríbete para más videos